Un segundo para admitir a los que están en sala de espera. Ya. Ahí estamos. Están llegando muchos, así que mejor voy a dejar la sala de espera desactivada un rato. Bueno, primero que todo, bienvenidos. Bienvenidos a este curso optativo. Veo que hay harta gente, hartos interesados. No sé si eso se debe a que les interesa el tema o que no hay otros optativos, como ha pasado en otros años. Me presento para quienes no me conozcan. Soy Pablo Coises, soy docente del Instituto de Informática desde 2018. Así que estoy relativamente nuevo en comparación a los otros colegas. Y mi participación principalmente es en curso de comunicaciones, de inteligencia artificial, dando este optativo y curso de simulación para pregrado. O sea, curso prácticamente yo no los veo en los primeros años. Y bueno, también harta participación en el magíster de informática, que vamos a hablar de eso en algún minuto. Yo me especializo principalmente en lo que es aprendizaje de máquina, Machine Learning. Eso es lo que yo investigo activamente hoy en día. Con ciertas aplicaciones, por ejemplo, en el caso de los datos astronómicos o datos médicos. Entonces, mi investigación es principalmente el desarrollo de modelos para trabajar con ese tipo de datos. Y por eso es que me pareció relevante tener un curso en el pregrado de computación científica que introduzca un poco estos temas. Por supuesto, que complemente también los cursos que ya existen, como el curso de inteligencia artificial. Por eso es que se me ocurrió crear este optativo. Lo que estamos viendo, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Ya, buena. Bueno, el cursor rojito es mi puntero. Lo que estamos viendo es un sitio web que, de hecho, está público. O sea, ustedes pueden acceder a él. Yo después le... O sea, este link está en CBdub, yo se lo voy a dar por Slack. Que es un sitio web creado del repositorio del curso. Entonces, este es como nuestro libro virtual para este curso. Voy a agrandar un poco la tipografía para que se vea mejor. Es la pantalla compartida. Entonces, este es el libro virtual donde va a estar como todo el material lectivo. Me refiero a todo lo que son las lecciones asíncronas. ¿Ya? Yo quiero que hablemos de, en esta como primera reunión, tres cosas principalmente. O sea, una es el programa. Lo segundo es la metodología. Y lo tercero sería presentar un poco este material que yo tengo aquí. Entonces, si les parece bien, partimos con el programa del curso. Bueno, es un programa tentativo que tenemos que afinar, especialmente la parte final. Y ahí voy a necesitar coordinarme con ustedes. Los horarios de clases son los martes, 14.10 a 15.40, que es el horario donde estamos ahora. Y los jueves de 9.50 a 11.20. El calendario que compartió Janet tenía un error porque para lo... O sea, este curso está diseñado para que lo puedan tomar personas de quinto y de séptimo. Y en el séptimo semestre salió un horario extra como los miércoles a las 8.10. Pero este curso siempre ha tenido dos bloques nomás. Que son estos dos, martes y jueves. Bueno, algunos ya me han preguntado cómo funciona el curso en términos de estos horarios. Como si vamos a tener todas las sesiones presenciales, todas las sesiones asíncronas o una mezcla. La respuesta es una mezcla. Entonces, ahí vamos a definir eso cuando veamos un poco la metodología. El curso tiene dos requisitos. Que son métodos numéricos y estadísticas y probabilidades para ingeniería. También me preguntaron si este curso lo puede tomar alguien que no haya cumplido algunos de estos requisitos. En años... O sea, les voy a contar lo que ha pasado en años anteriores. En años anteriores también me han hecho esa solicitud. Me han hecho esa solicitud. Y yo he aceptado esos casos. Pero la verdad es que a medio camino, como da la casualidad de que a medio camino, esas personas que me hicieron esa solicitud finalmente se arrepentían y eliminaban el curso. Entonces, eso me hace ver a mí que en realidad los requisitos que puse son importantes. Entonces, la respuesta, si pueden tomar este curso no habiendo cursado. O sea, no habiendo cursado, claramente no. Pero habiéndolo cursado y tal vez habiéndolo reprobado, por mí no hay problema, pero es un poco como bajo su propio riesgo. O sea, yo los puedo aceptar, pero sería bajo su propio riesgo. Eso con respecto al tema de los optativos. Bueno, hay una descripción también de la asignatura que también está en el libro. Básicamente, el objetivo principal es introducir a lo que son los conceptos de ciencia de datos y computación científica en un ambiente de desarrollo basado en Python 3. Ese es el lenguaje que vamos a ocupar a lo largo del curso. Igual vamos a tocar de repente algunos otros lenguajes y cómo interactúan con Python. Pero principalmente Python 3. Entonces, lo que yo quiero que ustedes aprendan es, en términos de datos, cómo leer, manipular, procesar datos, crear visualizaciones, explorar datos, entrenar modelos para predecir esos datos. Básicamente, todo lo necesario para extraer información a partir de datos y resolver problemas científicos usando Python. El curso tiene tres unidades. Una primera que yo llamo manipulación de datos con Python, donde primeramente aprendemos cómo montar el ambiente de computación interactiva que vamos a ocupar, que está basado en Jupyter y Python. Y aprender cómo la suite de librerías básicas de computación científica que tiene Python, que son NumPy, Matplotlib, SciPy y Pandas. Bueno, en realidad la unidad 1 se concentra en NumPy, que es de operaciones vectoriales y matriciales, Matplotlib, que es para hacer gráficos, y Pandas, que es para manipular datos, con enfoque a base de datos. Esa es la primera unidad que trata sobre manipulación de datos, manipulación y exploración de datos. Ya, bueno, están los resultados de aprendizaje. Las estrategias, básicamente, clase expositiva activa, como la que estamos teniendo ahora, o sea, exposiciones donde se va a usar un material de apoyo, idealmente interactivo, y también clases prácticas. Algunas sesiones síncronas van a ser sesiones prácticas donde nos vamos a separar en grupo y vamos a resolver un ejercicio. Y ahí después compartimos los resultados y vemos la solución. Respecto a la metodología también, en este caso, como este semestre sigue siendo remoto, yo he encontrado que lo mejor es combinar clases presenciales y no presenciales. O sea, no dejar todas las clases como presenciales para darles a ustedes un poco más de flexibilidad en términos de cómo se organizan en sus tiempos. Y para eso, o sea, el motivo de eso es que yo he estado compilando estos materiales, el libro que les mostré, que vamos a ver de nuevo, para que ustedes revisen eso de forma asíncrona. Ahora, obviamente, eso requiere un cierto control, me refiero a autocontrol, una cierta autorregulación. Para eso yo también preparé un cronograma, después se los voy a mostrar en el CIBEDUC, para que todos nos vayamos como ordenando. Entonces, en términos, digamos, concretos y prácticos, a mí lo que me gustaría es tener una clase síncrona presencial, como la que estamos teniendo ahora, y un bloque asíncrono, es decir, donde ustedes usan esa hora para revisar el contenido de forma autónoma y resolver algunos ejercicios formativos autónomos. Ahora, ustedes pueden usar esa hora o pueden usar cualquier otra hora. A mí me da lo mismo. En esa hora también podemos tener, si alguien lo requiere, una sesión de consulta. También pueden consultar a mí, podemos, previa coordinación, podemos abrir un videocall y conversar. En general, yo estoy también súper atento al Slack. Entonces, si alguien tiene una duda así rápida, yo por Slack contesto bastante rápido. ¿Cómo vamos a evaluar cada una de las unidades? Todas consideran una tarea. Este curso no tiene pruebas. Cada unidad tiene una tarea que se realiza en grupo. Entonces, es un proyecto, un problema, que yo les doy algunas instrucciones y ustedes tienen que resolver. Y es un proyecto que combina programación, o sea, un problema práctico, pero que también tiene un cierto nivel de análisis, o sea, espera un cierto nivel de análisis. Tiene preguntas también. Entonces, el análisis y sus respuestas, además de, por supuesto, la calidad de sus códigos, es lo que se evalúa en cada una de esas tareas. Bueno, esa es la unidad uno, aspectos metodológicos y estrategias de evaluación. Unidad dos, esta es la unidad tal vez más central, que es computación científica con Python, donde ahora que aprendimos a todas estas librerías que existen, a usarlas en su nivel básico, ahora ponerlas en práctica para resolver algunos problemas clásicos de computación científica. Por ejemplo, resolver regresiones, hacer optimización numérica, hacer estadística. Y aquí es donde entra tal vez más pesado los requisitos de métodos numéricos y estadística. O sea, todo eso que ustedes vieron teórico, aquí lo vamos a ver más práctico y con Python. Pero de todas maneras, el curso está bien diseñado para ser autocontenido. Entonces, si les quedaron dudas de sus cursos, por supuesto que esto incluye también los fundamentos. Así que no es como que, no es como que si algo no entendieron de sus cursos, aquí les va a ir mal. Estrategia es la misma. Y la última unidad, unidad 3, es una introducción a los tópicos fuertes que nosotros enseñamos en el Magister de Informática. Que son, por un lado, el aprendizaje de máquinas, aprendizaje de modelos, y la computación de alto rendimiento. Esos son los dos puntos que vamos a ver en la unidad 3. Bueno, aprendizaje de máquinas se ve un poquito sobre modelos y estadística. Tiene que ver mucho con aprendizaje de máquinas. Entonces, parte de lo que se ve en la unidad 2. Pero aquí el foco es en Machine Learning. Con el adicional de que también vamos a ver cómo hacer un poco de computación de alto rendimiento con Python. Que Python es un lenguaje que, de hecho, bueno, se reconoce su simpleza, su baja curva de aprendizaje, el poco tiempo que uno demora en desarrollar. Pero algo por lo que no es para nada conocido es suficiencia. Comparado con otros lenguajes compilados, obviamente es mucho más lento. Pero hay maneras de hacer computación de alto rendimiento con Python que involucran el buen uso de las librerías y conectarse con código de bajo nivel. Y eso es lo que vamos a ver aquí. En el 3.2. Bueno, los requisitos de aprobación. Cada unidad va a ser evaluada por una tarea. Que, bueno, aquí todavía tengo que pensar si la dejo máximo 2 o máximo 3. Depende de dos cosas. Depende de la cantidad de estudiantes que finalmente tomen el curso. Y de la extensión de las tareas que voy a diseñar. Ustedes tienen una semana para completar esa tarea. Una semana donde no tenemos clases. O sea, tenemos solamente sesiones de consulta si fuera necesario. Esa tarea ustedes la desarrollan y la suben a un repositorio de GitHub privado donde me tienen que compartir a mí. Me tienen que agregar como colaborador. Y yo reviso directamente su GitHub privado con el histórico de sus commits, su progreso, etc. La nota final es una ponderación simple entre la tarea 1, tarea 2 y tarea 3. El requisito, eso sí, es que todas las tareas tienen que ser mayor que 4. Ya, todas tienen que ser, tienen que tener azul en todas las tareas. Y el curso no tiene examen. Por supuesto, en caso de que alguien tenga alguna situación médica justificable y no pueda dar alguna de estas tareas, puede haber una tarea recuperativa. Recursos de aprendizaje. Esta es la bibliografía, parte de la bibliografía obligatoria. O sea, el curso igual está bien autocontenido, pero al mismo tiempo está basado fuertemente en otros materiales. Que en algunos puntos es bueno o recomendable profundizar. Y estos dos libros son libros que están disponibles gratuitamente, libremente en internet. O sea, uno va a este link y puede leer el libro. De hecho, yo trato de privilegiar en la bibliografía siempre libros que sean, que estén disponibles libremente. Entonces, estos dos que son los obligatorios están libres. Sirven para profundizar los temas del curso. Y alguna de la bibliografía complementaria y sugerida es más bien como para, por ejemplo, repasar algunos conceptos de Python como lenguaje. Si ustedes están, por ejemplo, súper confiados, súper bien con Python, entonces probablemente estos no necesiten revisarlos. El curso tiene un repositorio, que este es el link. Pues todo eso yo se los voy a dar por Slack. El link, el repositorio al libro. Y bueno, el principal medio de comunicación, Slack. Pero también, también Civeduc. Y esto es donde me gustaría que conversemos ahora un poco, si no puede quedar como una encuesta en el Civeduc. que es el tema de las adecuaciones. O sea, bueno, la primera es la que ya les mencioné, que las clases expositivas como esta, perdón, las clases asíncronas, tal vez esto no es, esto no está bien escrito, no es las clases expositivas, sino las clases asíncronas, las lecciones, se ponen a disposición del estudiante para que las desarrolle de forma asíncrona. Bueno, tal vez no necesito tener dos veces el adjetivo. Las clases se pondrán a disposición del estudiante para que las desarrolle de forma asíncrona en la plataforma CiveducMD. Ya yo voy a usar el CiveducMD como para organizar las lecciones semana a semana. El contenido de las lecciones van a ser básicamente cuadernillos, links al libro virtual, y también en algunos casos, videos donde yo comento ese material. Ah, ya sé por qué decía clases expositivas. Mejor lo voy a dejar contado. Claro, porque son clases expositivas y clases prácticas guiadas. Las clases prácticas y la discusión de este material, de este material expositivo, lo vamos a hacer por Zoom, como lo estamos haciendo ahora. Ahora el tema es, o lo que me gustaría resolver con ustedes, es como qué horario es mejor para hacer la sesión presencial síncrona y la sesión asíncrona. Semestre pasado, por ejemplo, habían varios que manifestaron tener tope de horario los días martes. Supongo que ustedes no, porque por algo están acá. Y por ende, dejamos la sesión síncrona como los jueves en la mañana. Y por eso es que está ahí en amarillo, eso es lo que definimos el semestre, el año pasado. Pero ahora este año puede ser distinto. De hecho, yo el cronograma lo dejé armado pensando en que los martes nos vamos a juntar y que los jueves queda autónomo. Entonces, en realidad, ahora tal vez como un poco desordenado preguntarle a uno por uno, tal vez lo mejor es que haga una encuesta en Cibeduct y ustedes la contesten durante la semana y ahí decidimos qué horario prefieren o qué horario pueden. Eso con respecto a los topes. Después, medio de comunicación, bueno, ya dije, Slack, Cibeduct, también vos pueden escribir por correo. Y a propósito de eso, les voy a mostrar a qué me refiero con el tema del Cibeduct. Lo primero que quiero ver es que, por supuesto, en este minuto no hay nadie matriculado en Cibeduct. Entonces, lo que les quiero pedir es a todos los que después de esta sesión sigan interesados en el curso, que me escriban un mensajito privado por Slack con su nombre completo. Necesito todos sus nombres y todos sus apellidos porque así yo los busco en el sistema y los agrego al curso manualmente para que tengan acceso al Cibeduct. Entonces, una vez que estén matriculados en el curso, ahora, ojo, que estar en el curso de Cibeduct no significa estar inscrito en el curso, pero la inscripción de curso eso lo ven con Janet y con Escuela. Yo no tengo ningún control en ese aspecto. Yo solamente los puedo inscribir aquí en el Cibeduct para que vean el material. Entonces, el material, bueno, tiene un foro, tiene links al repositorio, al libro virtual, que son los que yo acabo de mostrar y que vamos a ver ahora a continuación. Y tiene, de momento, yo voy a ir actualizando esto semana a semana. Ahora tiene las primeras dos semanas armadas. Entonces, hay un primer documento que lo voy a mostrar ahora, que es el cronograma de la unidad. Voy a agrandar un poco la letra. Entonces, el curso tiene dos bloques por semana, martes y jueves. Y aquí, en este cronograma, yo estoy asumiendo que el jueves va a ser el horario asíncrono. Entonces, como les dije, creo que lo mejor es hacer una encuesta y que decida la mayoría. Para no ser tan despótico, digo yo. Entonces, martes 23, que es hoy, tenemos una reunión síncrona por Zoom, donde vamos a ver introducción y se presenta el material y la metodología. En eso estamos hoy. El jueves 25, entonces, dice trabajo asíncrono, completar las lecciones semana 1. ¿Ya? Entonces voy a salir un poco del cronograma. Voy a volver acá. Y aquí hay una lección asíncrona semana 1 que tiene algunas instrucciones. Dice, revisar lección sobre ambientes virtuales de Python. Y hay un link al libro virtual. Y después algunos pasos opcionales. Aquí, por ejemplo, les puse de opcional revisar el repaso de Python 3 que yo tengo en el libro virtual. ¿Por qué? Vamos a ver cada uno. Pero primero, ¿por qué es opcional ese paso? Es que yo no sé que, la verdad no tengo claro qué tan avanzado, qué tan completo es su dominio de Python. Entonces, si ustedes se sienten que, no sé, que se peinan con Python, entonces probablemente ese repaso de Python 3 no les entregue nada nuevo. Si no se sienten tan confiados, entonces lo pueden revisar. Y opcional también, este libro virtual, voy a mostrarlo, y de ahí volvemos al último paso. Entonces aquí estamos viendo el libro virtual. Entonces la lección decía revisar ambientes virtuales de Python, que es manipulación de datos número 2. El link te lleva directo aquí. Y este libro, que como les dije, es un sitio web, que pueden, esto lo pueden ver desde un celular, desde cualquier lado. entonces la idea es que ustedes esta lección la lean, la revisen, la estudien, y la implementen. O sea, esta en particular es como estilo tutorial, porque se basa en, o sea, el objetivo es que ustedes instalen su ambiente virtual de Python para que después sigamos sobre eso, construyendo en todo lo que viene en el curso. Entonces, tiene una breve introducción de qué son los ambientes virtuales, y por qué, y por qué nos interesan en este caso. Y después un instructivo sobre cómo instalar un ambiente virtual. Con la opción, bueno, la opción que yo recomiendo es esta. No les voy a obligar a usar Conda, pueden usar PIP si quieren, pero Conda para mí es como lo más sencillo, entonces yo les dejo dos opciones. Y aquí tiene un instructivo de cómo instalar el manejador de paquetes Conda, manejador de ambientes Conda. Y también cómo usarlo. O sea, cómo buscar un paquete, cómo instalar un paquete, borrar un paquete, crear un ambiente, borrar un ambiente, todo ese tipo de cosas. Otras lecciones van a ser un poquito más teóricas. Se fijan, esta es como para tener la página web abierta y al mismo tiempo una consola y estar como y copiar algunos de los comandos, ir viendo qué hace cada uno. ¿Ya? Otras lecciones van a ser más como de simplemente leer y estudiar la lección, que va a ser un poquito más teórica. Esta es con enfoque más práctico. Y si alguien prefiere, según yo, el libro virtual es autocontenido. No debería necesitar como mucha más ayuda. O por lo menos así lo intenté diseñar. Para el que prefiere, tengo un video, que es el video del año pasado, que está ligeramente editado, donde yo reviso este cuadernillo, reviso esta, esta, bueno, no reviso directamente el libro. Ups, no sé para dónde me fui. Ahí sí. Reviso el cuadernillo que tiene este contenido y lo comento. Y voy con el terminal escribiendo cada uno de los comandos. Entonces ahí está como le pongo opcional porque finalmente es al estilo de cada uno. Tal vez algunos prefieren leer el libro nomás y hacerlo directo, meter las manos. Y otros prefieren tener como los comentarios. Y este es un video, bueno, lo pueden ver aquí o hacen click en el título y se va a YouTube a verlo. Y es un video breve que en este caso es como 25 minutos donde yo paso por esta lección y voy probando cada uno de los comandos y los explico. Entonces ahí está para el que para el que prefiera. Ya. Más adelante, cuando ya pasemos de esta parte que es como media tutorial a más contenido con ejercicio, luego de la lección va a venir un problema formativo. Ya. Esa es la idea. De momento estas lecciones en realidad no dan para hacer un ejercicio formativo porque son ya muy tutoriales en sí. La lección 2 también está lista. Se fijan, es algo muy similar. Revisar la lección sobre Jupyter y Ipython y opcional ver los videos con comentarios para el que quiera. Como dije, esto es bastante autocontenido. Así que depende del estilo de cada uno. Y eso es lo que está de momento en el CIBDUC. Así que ustedes me envían su nombre completo por favor, todos sus nombres y todos sus apellidos porque es bien mañoso el sistema para buscar y matricular alumnos. Si no le pongo toda la información a veces no encuentro. Así que me mandan me mandan eso por un privado de Slack y yo los agrego. Habiendo mostrado entonces lo que es una lección, volvemos al cronograma. Dice jueves, entonces, trabajo asíncrono, completar la lección 1, que es esta lección de ambientes virtuales que se fijan en una lección súper breve. Básicamente, cómo montar el ambiente de desarrollo que vamos a usar en este semestre. Después, el martes 30, tendríamos otra reunión síncrona por Zoom. Esta va a ser una reunión media especial porque es una actividad invitada. Un estudiante del magíster me pidió si podía hacer una actividad con ustedes. Básicamente, hacer un pequeño experimento sobre qué es lo que ella estudia, sobre cómo buscamos y ordenamos información. cómo utilizamos motores de búsqueda. Y ella me pidió si podía realizar esta actividad en el curso. A mí me pareció interesante, así que ese martes 30 tendríamos esa actividad. Martes 30, ¿es correcta la fecha? Sí. Luego, el jueves, tendríamos sesión asíncrona, completar la lección semana 2, martes 6, reunión síncrona, que ahí retomamos nuestra materia del curso y ahí yo quiero que conversemos sobre un tópico que es bien importante, vamos a usar harto Júpiter. Bueno, en la lección 2 van a aprender de qué se trata Júpiter, si es que no lo conocen. Y el martes 6 me gustaría que vean buenas prácticas con Júpiter para que partamos al tiro bien con el pie derecho. Y de ahí sucesivamente completar la lección semana 3, reunión, y ahí yo les voy a poner la reunión síncrona por Zoom, siempre voy a poner de qué se trata, si es una presentación, si es un trabajo práctico en grupo, voy a poner una breve descripción. Entonces ahí voy a ir llenando esto. Bueno, dudas, dudas hasta ahora sobre lo que mostré, el cronograma, la metodología, el curso. Profe, ¿me escucho? Sí. Yo tengo una duda, no sé si lo habrá mencionado, pero este RAM se puede tomar como optativo profesional, ¿cierto? Sí, de hecho, siempre se ha podido tomar, este es un, originalmente es un optativo de malla nueva, pero mientras estemos haciendo transición en malla antigua, malla nueva, siempre se puede convalidar como un optativo profesional. O sea, así lo han hecho los estudiantes en semestres anteriores. Entonces hay que inscribirlo por correo con la escuela, ¿cierto? Porque no aparecen en Facebook. Claro, si no te aparece, entonces tienes que inscribirlo con escuela. Ya vale, gracias profe. Ajá. Profe, yo estoy medio perdido porque yo no tengo aprobado métodos numéricos. ¿Ya? Claro, sí tengo aprobado el de estadística. Estadística, sí. Ya. Bueno, lo que yo comenté antes es que el curso tiene es otro requisito. Pero yo no he cursado métodos, ese es mi problema. ¿Cómo? Ah, ¿no has cursado métodos? Yo no he cursado métodos. Ya. Tengo aprobado estadística. Yo tengo problemas con edo. Ya. Pero entonces no, perdón, el método dijiste que ni siquiera lo has cursado. No, yo estoy en edo y método se abre con edo. Ya. Mira, sinceramente yo creo que es más importante haber, como mínimo, haber pasado por estadística. Sí, una vez. La estadística lo pasé súper bien. Si estadística lo aprobaste súper bien, entonces yo creo que no habría problema, porque como la parte de métodos numéricos que es la parte de optimización que vemos aquí es súper autocontenida. Entonces yo creo que ahí no tendrías problemas. Vale. Sí. Gracias. Entonces, ¿un mensaje a escuela para inscribir el ROM? Un mensaje a escuela y la escuela me va a preguntar a mí y yo voy a dar el visto web. Ok. Gracias. Ya. Hay una pregunta en el chat dice ¿qué estilo de problemas van a ser las tareas? Por ejemplo, para la unidad de manipulación de datos, semestre pasado lo que hicimos fue crear interfaces para graficar y hacer proyecciones con datos de COVID. Entonces eso involucra descargar data, parciarla, dibujarla con interfase me refiero a plotearla con interfase interactiva que es básicamente usar toda la maquinaria de pandas y los widgets de Python. Esa fue por ejemplo la tarea que tuvimos en la unidad 1. Y con respecto al estilo es una tarea práctica de hecho la tarea de la unidad 1 era bastante práctica era como resolver el problema particular yo les daba como un punteo de cosas con requisitos de la interfaz y la implementaba. En las unidades que siguen ahí se pone tal vez un poco más científico que es un problema donde tienes datos tienes que entrenar un modelo tienes que entender tienes que calibrar ese modelo siguiendo alguna metodología reportar alguna conclusión de eso a partir de ese resultado ese tipo de ese tipo de proyecto hay una mano levantada me salió una notificación si el tema nuestro horario de jueves es a las 9.50 ¿cierto? 9.50 sí ¿y las clases asíncronas van a ser los jueves? eso es lo que yo estaba proponiendo lo que dije fue que lo que voy a hacer es una encuesta en el Cibeduc para que ustedes contesten si prefieren que la clase autónoma sea el jueves o sea el martes yo propuse que la autónoma sea el jueves pero mejor que decían ustedes lo que sea más cómodo claro es que lo que pasó lo que pasa es que el semestre 5 la informática por alguna razón el optativo choca con un ramo de carrera ya y ambos son del semestre 5 no sé por qué pasó voy a consultar porque el semestre pasado no teníamos un topón los jueves teníamos un topón los martes no sé si cambiaron el topón de un lado para otro voy a voy a consultar pero si hay un topón de carrera entonces yo creo que tendríamos que dejar el jueves no más como el horario autónomo y de hecho idealmente tratar de buscar a otro horario bueno que en realidad si es horario autónomo lo único que afectaría sería para para las sesiones de consulta más que nada pero gracias por avisar profe hola nosotros igual tenemos problemas con el jueves a esa hora así que no estaría malo que fuera así también le choca con pero usted eso no es de quinto puede no en el onceavo igual ya bueno voy a hacer la encuesta igual pero ya yo creo que la mayoría va a tener problemas o sea ya 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 hay un grupo que va a tener problemas importantes los días jueves así que bueno no sé hay alguien que tenga algún problema los días martes supongo que no porque están aquí como tendría que preguntarle a los que no vinieron pero de aquí a futuro creo que para salirse de dudas lo más seguro es hacer la encuesta y avisar por el lado sí voy a hacer la encuesta porque puede que haya gente que justamente no pudo venir aquí porque tenía topón y si hay topón y topón hay que tratar de buscar alguna alternativa ¿cuál era el curso que tenía topón los días jueves en el quinto semestre? es arquitectura de computadores arquitectura ya le voy a preguntar Info 128 vale tal vez Cristóbal pidió que cambien el horario porque yo no topaba con él el año pasado pero yo lo voy a poner y les aviso ya bueno no sé si hay alguna otra pregunta del programa de la metodología de yo profe una una duda que antes usted comentó de que elegía conda por sobre pip cumple la misma función ¿cierto? o sea pip por sí solo no pero en la elección van a ver que o sea lo que se escoge es entre virtualm de python con pip y conda y eso ya es más o menos similar porque conda no es solamente un manejador de paquetes es también un manejador de ambiente pip es solamente solamente instala y desinstala paquetes de python pero virtualm python virtualm eso te permite crear un ambiente que después tú puedes rellenar usando pip esas son las dos opciones que yo les presento en la lección asíncrona que que tienen para esta semana entonces conviene más aprender conda yo le sugiero conda o sea siempre es bueno saber que existen ambas cosas pero pero conda además conda tiene la ventaja no es solamente que es todo en uno sino también que 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 conda no es solo de python pip solamente puedes instalar paquetes de python en cambio conda te puedes instalar por ejemplo si tienes un paquete de python que tiene dependencias de código en c++ o algo así te instala también el gcc el compilador cyton etc entonces como que va un poco más allá lo mismo si tienes por ejemplo librerías de python que ocupan la tarjeta gráfica te instala CUDA te instala todas las librerías que necesitas para eso que no son de python pip no las podría instalar entonces por eso yo lo prefiero como que más autocontenido vale gracias profe ya pues si no hay más dudas entonces lo dejamos hasta aquí clase breve mejor yo de hecho siempre voy a tratar de que las sesiones síncronas sean de de 60 minutos o menos para que no nos agotemos cualquier cosa que no alcancemos a hacer ejercicio que no alcancemos a hacer se puede dar la solución se puede colgar la solución online o algo así eso voy a detener el video profe profe